El viernes nos desayunamos con que estaban devolviendo todos los pases, los expedientes de pase a planta permanente, que era, como escuchaste decir ahí en la asamblea, era un acuerdo del año 2017 que se iba a hacer en tres etapas, se cumplieron con las dos primeras etapas, año 2017, 2018, y ahora tenían que terminar de firmar el año 2019 de un acuerdo viejo, y bueno, están devolviendo esos expedientes atrás, así que bueno, nos obliga a los trabajadores a salir a la calle a reclamar nuestro derecho. Son aproximadamente 5.000 de un total de 15, pasaron más o menos 5.000 trabajadores en cada etapa, faltaba la última de 5.000, y es lo que están devolviendo atrás, que no es una discusión, ya es algo que se firmó en el 2017, que solamente debía cumplirse, así que no entiendo por qué están devolviendo los expedientes. Estos 5.000 trabajadores y trabajadoras se desempeñan en distintos ámbitos del Estado. En todos los ministerios de la administración pública. Esta es una de las 5 o 6 asambleas que hemos hecho hoy en distintos organismos, estuvimos en educación, en desarrollo social, ahora nos vamos para IOMA, esto es el Ministerio de Gestión Cultural, estuvimos en lotería también. Bueno, los pasos a seguir son, nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo, pidiendo que nos citen a discutir este tema y que nos expliquen por qué no lo han pasado, y si no nos citan a discutir, bueno, vamos a seguir con la asamblea en los distintos lugares y con estos cortes que lamentablemente molestamos a la ciudadanía, pero es la única manera que tenemos de expresarnos. ¿Esto dependía de la firma de la gobernadora? Solamente de la firma de la gobernadora, porque el acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, como te dije, ya estaba desde el año 2017.